Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Karen Suárez. Bienvenidos nuevamente a la Academia del Ahorro, el programa de educación financiera de porvenir. En esta serie de cápsulas hemos aprendido sobre hábitos de ahorro, cesantías, inversión y temas que nos enseñan por qué el ahorro a corto, mediano y largo plazo es importante. Sabemos que muchos quieren conocer a profundidad sobre estos temas y es por esto que además de estos videos también tenemos un podcast. El primer podcast de Colombia especializado en ahorro. En el podcast de la Academia del Ahorro adicionamos una perspectiva de invitados que se especializan en diferentes temas como hábitos, educación en niños e inversión en diferentes campos. Todo esto con la combinación perfecta entre el ahorro y la practicidad. Te invitamos a que nos busques y nos escuches en Spotify, Deezer y Spreaker como la Academia del Ahorro. Para aprender más sobre estos temas síguenos en nuestras redes sociales y en www.academialahorroporvenir.com. Déjanos tus comentarios y cuéntanos cuál ha sido tu podcast favorito. Se despide Karen Suárez y recuerda, el ahorro de hoy es el cumplimiento de tus metas y el bienestar de mañana.